Música Que tranza mi chavos, aquí el Chikargas36 reportándose de nuevo, espero que estén de lo mejor Y pues bueno, trayéndoles otro episodio, más bien una serie nueva Que tal chavos, como pueden ver aquí tengo la God of War Collection Edition de los primeros God of War que salieron Y pues bueno, esta serie vamos a comenzar, bueno primeramente es que nada, porque van a decir Porque no estoy siguiendo la serie de Assassin's Creed 3 para el Playstation 3 La neta, la neta, la neta, puto juego no me gustó wey Duré como más de una hora wey tratando de esconderme de los pinches soldados y nomás no podía La neta ya no me gustó, así que esa serie se va a ir a la mierda, mejor no digo Pero bueno, vamos a comenzar la nueva serie con este super espléndidos juegos Que la neta me han gustado un chingo, como pueden ver tenemos lo que viene siendo God of War Y vamos a jugarlo en modo hero, mortal, en modo normal, porque la neta también voy a jugarlo en modo fácil Como que no, verdad Pero bueno, vamos a comenzar esta serie, espero les guste mis chavos Como lo he dicho anteriormente, tengo ahorita, bueno por el momento tengo este Que es el God of War que trae el 1 y el 2 Y vamos a jugar God of War 3 también, voy a terminar estos 3 juegos Bueno eso es lo que tengo pensado, esperen que me de tiempo Y antes que nada, como pueden ver, pues la neta es un pinche juegasazo Los God of War son una de las sagas favoritas que tengo yo para el Playstation 3 Es un juego que me gustó demasiado Tiene muy buena historia, tiene muy buena historia Y pues la verdad, por eso decidí grabar este God of War Si ustedes están de acuerdo o les gusta, pues déjenme su comentario Saben que déjenme su comentario para saber si les gustó o no Antes que nada, también quiero agradecerles a todos los suscriptores que están aquí Y pues que ven mis videos y los comparten Y antes que nada, también les quiero avisar que vamos a dar los cambios al canal Pero bueno, continuemos Como ahorita lo pueden ver, aquí está como por comenzar la introducción La neta que está chingón, como pueden ver aquí Uy yeah, está como, está remasterizado en HD Venga, puede ver la diferencia, ¿no? Si lo ponen en el 1, van a ver la diferencia Pero bueno, vamos a empezar a pelear con los pinches monstruos perrones Ok, con este brinco Y con este agarro ¡Pu! Avientalos Ok, heavy attack ¡Oh shit! Agárralo, agárralo, puto Pinche cretos ¡Fu! Motherfucker La neta, este pinche juego está lleno Está lleno de pinche Nada que ver, wey Puto ¡Ay no mames, culeros! ¡No mames, duran un chingo los putos, wey! ¡Pah! Ay, para agarrar con el círculo Aquí está Un chingo de cabrones, wey Puto Agárralo Es más fácil aventarlos Está lleno de acción como el Darksiders Pero yo no sé por qué a ustedes, gente No les gustan los pinches juegan Como este tipo de juegos La neta, Darksiders 2 es un juego que a mí me ha gustado demasiado Es un juego muy chingón, weyes Les voy a decir por qué Este juego de Darksiders 2 me gusta mucho Porque tiene mucho la acción, ¿no? Tiene mucha acción Ok, vámonos Todos los portes Ay, wey, no, espérate No podemos escapar ahorita Vamos a matar a este pinche puto Está lleno de acción, weyes O sea, salen y salen y salen Matas y matas Y hace poder y hace guantamada Y sus pinches navajas O sea, que tienen las palmas, weyes Vámonos La neta que me siento raro con este control Déjenme, déjenme exponentar el cable Porque Ahí está Me siento más a gusto jugar sin el cable Uff, vámonos Aquí está Ok, vamos a ver Vamos a juntar Ahí está Ok, ¿para dónde vamos? ¿Para dónde vamos, chicarcas? ¿Para dónde vamos? Para acá ¿Para acá no hay, wey? ¿Ace acá? Oh, como ¿Ya empezamos? Vamos para allá, wey Ok ¿Cómo se puede hacer que haya sido esto? Está ahí, está ahí, está Fíjense cómo se le olvida uno, wey La... El pinches acá, no En los juegos, wey Cómo... Cómo jugar y todo ese pinche pedo Ponle uno a tu block Ok, con este bloquea uno Con este pelea Ya me está Ya me estoy desacostumbrando, wey Los pinches controles Oh Sí me... Ya me acuerdo Cuando maté a este puto, wey Cuando maté a este pinche primer enemigo, wey Este primer enemigo, wey Ok, venga Oh, shit Acuérdate, chicarcas, cuando Venga Cuando venga Venga Eso es todo, chicarcas Ok Uh Me acuerdo, wey Cuando maté a este pinche enemigo, wey La neta La primera vez que jugué a este juego Me acuerdo, wey Que no lo podía matar, wey Se me hacía bien complicado matarlo, wey Ahí está, ahí está Vamos matándolo, vamos matándolo Oh, fuck Me pegó Ok, aquí, aquí, aquí Círculo, círculo Ah, las secuencias Estas pinches secuencias no se pueden olvidar, compas Ah, se me fue Aquí las secuencias No sé si recuerden Tiene que seguir uno la secuencia cuando salen, wey Oh, fuck Una pinche mordida Vente, puto Vente, puto Fuck Me va a matar, wey De esta doble mordida, el puto Vente, vente, culero Vente Vente, culero Ay, perro Fuck Me está soldando, vi Me va a matar, wey Me pareces nuevo, chicarca Fuck 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 No mames, wey ¿Qué pedo con eso, wey? ¿Por qué me...? Ok, secuencia, 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 secuencia Uh Matémoslo, chicarca Tréngulo 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 Yeah No me acuerdo, no me acuerdo los botones Tréngulo Andere, puto Ahí está, casi me mataba Por acá Ay Caigo Brinca, brinca Ay, no mames, wey Hijo de su pinche madre Ay Ay Oh, sin nada, wey No, pero luego para... Bueno Oh, mi shit Estoy aquí por acá Sin nada No mames, culeros ¿Y cómo qué? Wey A ver, vamos a ver Ay, wey Vamos a ver Está complicado, wey ¿Cómo? Mames, wey ¿Cómo para acá, wey? ¿Cómo chingado? Aquí debieron hacer el volteo de... La vuelta de cámara Ay Está pelada, wey Aquí no da vuelta la pinche cámara, wey Holy shit Venga, venga, venga Buena Al parecer tenemos más güeyes A ver, aquí tenemos Joder No me acuerdo Esos rojos para qué era No me acuerdo, la neta Woo Estoy bien chingo Estoy bien contento, wey Porque este pinche juego se ve bien perrón ¿Dónde tenemos que darle? ¿Dónde tenemos que darle? No me acuerdo, cabrón No, aquí está ¿Dónde era? Te voy a ayudar, cabrón A ver Salte, puto Ah, déjole Dice que le puedo hablar con él ¿Quién soy? Un espartano This is Sparta Corle, wey Vamos Vamos a jugar esto Y Le damos Ábrela Boom Ya vamos a llenar Creo que esto cuando va subiendo Creo que te sube el nivel, ¿no? De Vamos a subir después Te sube el nivel de la sangre Me parece Vamos a matar a pinches pájaros, wey Venta, wey ¿Qué pinches gráficos? Me gusta como se ve el pinche Kratos ahí ahorita Soy Kratos Soy Kratos, madabagas Pinches Ay Pinches murciedas Pinches ratas voladoras, wey No mames En el de En el de Dishonored Pinches ratas Este, acá, wey Ay, perro No, wey No, wey No, wey No lo mates Oh, sí Me dan sangre Sí, matarlos A ver Puto Pinches pajarracos, wey No me dejan Porque tengo que matar a esos pinches pajarracos primero No sé si se vayan a acabar Pero bueno Llevo Varios pajarracos Aquí están Aquí están Aquí están Sí, varios Wey Agarra al puto pajarrajo Mátalo Mátalo Otro más Mátalo Déjenme, déjenme matar a un cristiano Porque eso me dan sangre ¿Qué hago? Sorry, cristiano Mátalo Jajaja ¿Vieron cómo le jaló las pinches alas? A gente, puto ¿Eh, perros? Otro cristiano ¿Cuántos pinches pajarracos van a salir ahorita, wey? Este otro puto Este otro puto Uno más Este otro más No, tú no, compa Déjenme Bueno, vamos a abrir primeramente Vamos a salir esa putada revolada, wey Sí, hemos abierto la Hemos abierto la primera ¡Utos! Ok Aquí están Y hablamos con esta después No mames, wey No me acostumbro al botón, wey Como si estuviera bien Me heche cansado, wey Neta, wey Aquí están Poderes Aquí Ya subió al nivel Número uno, wey Eso Pongo que ya Vamos a odiar Creo que es para allá No sé para donde sea, wey No me acuerdo Ahí está Aquí es, wey Ok ¡Ay, perro! ¡Fuck! Puto Que no te muerda Que no te muerda, wey ¡A huevo! ¡Ándele, perro! Secuencia, secuencia ¡Fuck! ¡Otra vez! No me muerda Que no me muerda Yo soy más poderoso que tú Puto El chiste Bueno, el chiste es que te muerda No, el chiste es que te muerda Para que le des pinches acá, wey Que pinches Pinches trancasonones, el wey Bueno, eso sí que no me pegue ahí Eso, cuando hace la pinche Cabeza como martillo, wey No es bueno Ahí, ahí, ahí no es bueno Ahí es bueno, ahí es bueno Porque Apretas el botón rápidamente ¡Rápidamente! ¡Ándele, puto! Y Me pegas ¡Otra vez! Bueno, ya lo vamos a matar No sé si sea ¡Me canso, me canso, me canso, me canso! He perdido la velocidad en las manos Desgraciadamente Mis manos ya no son tan poderosas Como antes, wey Cuando era bien pajero, wey Cuando era un pinche pulitero Era más rápido ¡Buena! ¡Woo! Mi segundo enemigo ¡Muerto! Ok Brinco hacia el agua Yo pienso, ¿no? ¡Woo! Clavadito Creo que si es El ponce el agua No te sumerges, wey ¡Lol! ¿Dónde era? ¿Para acá? ¡Mamén! No mames Antes te decían Cómo apretar los botones, wey Ahora no te dicen Ni nada Dejo irnos pa' acá ¡Ja, ja! Pero no se sumerge Aquí no se sumerge en el agua, wey Supongo que vamos a ir a matar A otro chango, wey Porque creo que son varios Aquí está Ah, pinche pájaro De muerte Ah, putos Ándale, wey Ahí está otro, wey Ahí está otro, wey Mames Cuántos pinches changos De estos van a salir, wey No, si puedes De estos van a salir, wey Agárralo, agárralo De estos monos Fíjate que se parecen A los que estoy matando A los que acabo de matar Anteriormente Que ahorita con El juego de Darksiders 2 Aquí vamos a ir a ¡Ay, no! ¡Agárrate, hijo de la chin! ¡No, man, chin! Ah, bueno, aquí está Tiene gusto guardado ¡Hey! Vamos a ver Uy, brinca No te vas a caer A ver, pinche cratos Go, go, go ¿Dónde? ¿Para acá? Vamos para allá Ok, claro Ok, un poquecito ¿Vale, vale la pena Arriesgarse? ¡Claro! Venimos Y ¡Pum! Ok, esto creo que nos da poder ¡Ay! Da poderes, da poderes Da poderes ¡Ay! Súbete, súbete, súbete ¡Ey! ¡Ey! ¡Vaya! ¡Mames, güey! ¡No, no! ¡Ay, te vas muy peda, güey! Acá ¡Ay! Ahí está Brinca Mira, güey Todo cristiano ¡Ah! Ahí se le ven como incrustadas Las pinches navajas, güey En el acá Pues no se ven tan mal Los gráficos Para hacer un pinche joder El Playstation 1 No se ve más acá Bueno, no sé si Creo que no es el remasterizado Creo que no lo es Pero bueno, independientemente Lo sea, no lo sea Pues la neta Es uno de los pinches juegos favoritos Que yo he jugado En todo En todos mis tiempos De los 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 tiempos Vamos a ver Arqueros de fuego Eso duele Eso dolió En la maceta Le pegaron en la maceta Vamos a abrir esta Abramos este Hay sangre Ojalá ahí me dieran Un pinche arco, güey Pero no Ok, kick Hold R2 And charge To kick it Ok, supuestamente Lo que lleva Es ese ya Ok Ok, vale Así es No me voy Con ese groupings Que no me pegan No sé para qué sea Este pinche bloque Pero lo tengo Ay, por la chica Ah, me lo destruyen, güey Fuck Tengo que estarlo llevando Que evitar Que no me lo destruyan Ok, vamos a ver Vamos a ver Ahí está Ay, putos Ahí está Ahí está Ánimo Ánimo, ánimo Chicargas Tú puedes Bastante Tengo que llevarlo Este güey Ahí está Un bloque Uy Putos Uy Ay, no Culeros No mames No mames Culeros Oh, sí Lo ocupo Para subirme Güey Ahí Pinches Putos Me está poniendo Un complejo Y esos culeros No mames No hacen nada Voy a creer Que no hagan Nada Ok, vamos a agarrarlo Agárralo Primero Chicarcas Vamos a poner ahí No Fuck Ok, agarrarlo De volada Chicarcas Agarrarlo de volada Chicarcas Aquí está Aquí está Tenemos que evitar Que nos peguen Ay, no Güeyes Putos No mames Para hacer un pinche jueguito De playstation Está un poco más complicado ¿No? Me queda uno así Aquí está No mames Güey Putas ¿Por qué estos putos? Ok, lo agarramos aquí Y esperamos que le disparen Una, dos Tres Ahí está Movámonos Movámonos Esquinado Esquinado Chicarcas No puedes Yay 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 Uy Casi me lo destruyen Putos Ahí está Ahí está Ánimo Ay, no mames Culeros Fuck ¿Qué pedo con eso, güey? Ay, güey De su pinche madre Mames Maman Culeros Vamos a juntarlo Eso, chicarcas Eso, chicarcas Sí Vamos Una, dos Tres Dale Un pechazo Puto Dummy Ahí, ahí Chicarcas Escóndelo Escóndelo Bien, chicarcas Tú puedes Una, dos Tres Ja, 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 ja Biches Ánimo Ánimo Ahí está Ahí está Ya no le pegan ahí Ahora sí Putitos Uh, ahora sí Culeaditos Ay, putitos ¿Querían pelear? ¿Eh? ¿Querían pegarme Con sus pinches navajas De cerotes? Pinches flechitas De niña Súbete Súbete culero Y agárralo Vamos a agarrar Sus putitos Agárralos Agárralos, güey Ahí está Vamos por el otro Por los otros, chicarcas Por chicarcas Matemos Sus pinches Puto Pum Pacas ¿Querían fight? ¿Querían fight? Aquí, aquí está Otro pinche cofesito Ah Llegó el dios De la tierra Madfuckas Dios de dioses Pinche crato, güey Vámonos ¿Qué es eso? Hay una rata Ok, me ayuda Encuentro las llaves Dice Oh Encuentro Find the keys Find the keys Ok, hay una escalera Por acá Hay una escalera Aquí lo único Que no que me gusta Ay, mi mano, güey Mi mano, mi mano Lo único que no me gusta Aquí es esta madre Pero bueno Ok Voy a ponerse Oh, aquí está una red Vamos a ir a la red Hacia arriba Vamos a tumbarlo Túmbalo, chicarcas Túmbalo Túmbense Túmbense, culero Sáquense, putos Sube, sube Sube Ándale, putos Agárralo Agárralo Túmbalo 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 No mames, culeros ¿Vieron cómo los ¿Vieron cómo los pala? Ay Me pegan Túmbalos 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 Qué van, culeros Túmbense, putos Túmbense Vamos Brinca 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 Ok Ahí está Hemos llegado Chicarca Vámonos Déjalos ahí No nos mates Esos putos Que vengan por Ay, güey Súbete, súbete, súbete Ok, pienso que sí es para acá ¿No? Por algo viene para acá Holy shit Creo que no No Acá no hay nada ¿Qué hice? Résate Tan solo que quieras saltar Salta, chicarcas Salta No Creo que es para acá No, tampoco Oh, ya vi La cuerda, güey La cuerda Ahí está Uh-huh Uh-huh Deslízate Deslízate Madre vaca Vamos a abrir Vamos a abrir esto Es porque es vial Hay cosas Ah, mi mano, güey No les he dicho mentiras Pero mi mano está como Pulsándome, güey La pinche mano La neta La neta No es mentira, eh No nos encontramos aquí No nos encontramos aquí Aquí era una Orbit Una Orbit, creo Bueno, vamos a ir Boom Y, a ver No encontramos aquí nada No hay nada por aquí Que nos pueda dar algo de vida O algo Ok, aquí estamos Parece que hemos llegado El primer enemigo Si es que no había Es que no había llegado ya Principalmente, yo creo Ok ¿Qué es esto? La llave Ok Parece que es No, no es la llave Oh, ¿se acuerdan de esta, güey? De esta parte donde De todos tus cabrones salen Y acá Y tú sabes, no Tú sabes A ver A ver No sé qué chica me está diciendo Pero bueno Eso es algo importante Algo muy importante El poder de Kletos Y se oculta a nadie Ah Aquí ahí tengo El poder de Poseidón Es Poseidón, oh si es Poseidón El dios del agua, mi chavos Si es, eh Para seleccionar a Poseidón, activar ataque Presionar E2, activar el ataque Direccionar el botón, pressing bridge Ok, parece que Ay No lo entendí, weyes, pero bueno No sé como selecciona el Poseidón, el ataque de Poseidón Oh, ahí está, ahí está, oh biches Eh, que obole cabrones, ¿quieren que los electrifique? Eh, toques a la verga Jajaja Jutitos, que onda, ¿quién quiere más? ¿Quién quiere pelear más? Pues bueno, mi chavos, aquí vamos a dejar la parte número 1 de God of War Espero que les guste esta serie Y ya saben, cabrones, si no les gustó Pues, que lástima Y si les gustó, dejen su comentario Like y favoritos Y pues bueno, mi chavos, me despido, esto fue todo por hoy Aquí el chicar que está reportándose de nuevo Espero que estén de lo mejor Y bye, biches